Gracias, Mati. ¿Qué día es hoy? Hoy es feriado por el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Exactamente. Hoy es 17 de junio y estamos en contacto con Cata Cabana. Ella es historiadora para hablar de este día. Cata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Barbie? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Feriado. Nosotros obviamente trabajamos, pero acá, siempre en Bravo Argentina, lo que hacemos es tratar de refrescar un poco la historia y qué mejor que hacerlo con vos y que nos cuentes por qué hoy se conmemora a Martín Miguel de Güemes. Bueno, en el 2016 es uno de los feriados más nuevitos, en realidad. O sea, durante mucho tiempo celebramos a otros próceres y también hay que pensar en eso, porque cuando se eligen determinados próceres se elige como un proyecto, ¿no? A quien queremos recordar. Y durante más de 100 años no elegimos a ningún prócer hasta que en el 2016 se elige este feriado, que es el de Martín Miguel de Güemes, para conmemorar justamente la muerte de este prócer que había quedado como ahí olvidado y es recontro importante en las guerras de independencia. O sea, es como la tercer pata en el triángulo entre San Martín, Belgrano y Güemes, ¿no? Van a armar ese triángulo contra los realistas y es recontro importante y más que nada su impronta, ¿no? Y, bueno, hay un retrato. Primero quiero preguntarte esto y ya meternos en esa parte de la historia para que nos cuentes por qué fue tan importante, pero me quiero sacar esta duda. Que tengo entendido, me han contado, que el retrato de Martín Miguel de Güemes en realidad es el hijo, que él no se hizo ningún retrato y el hijo era bastante parecido, entonces lo retrataron a él como Martín Miguel de Güemes. ¿Es cierto eso? Es cierto, no sabemos la cara de Güemes, no la conocemos, es un misterio. Parecía la del hijo, entonces. Ni una idea. Sí, parecía el padre. En realidad se supone que... Hablaba nadie del padre, sí. Claro, que Güemes estuvo como tanto tiempo en batalla y yendo y viniendo y en el campo que nunca se tomó un tiempo para ser retratado. Pensemos que en aquel momento un retrato, o sea, demoraba un montón de sesiones, podían estar seis, ocho meses para hacer un retrato. Claro, un montón. Entonces Güemes nunca estuvo a disposición para el retrato. Estaba ocupado en otras cosas, me parece. Estaba ocupado en otras cosas, muy importante. Y bueno, nada, tiempos después es que Afino, que es el artista, que es también el primer director del Museo de Bellas Artes, va a hacer el retrato de Güemes y lo hace en realidad sacando partes de diferentes personas de la familia. O sea, no solo el rostro del hijo, sino que también aparece como sobrinos y bueno, más o menos, como que fue viendo a la familia y veía el rasgo que se repetía y decía, bueno, vamos sacando que más o menos este es Güemes. Y hace unos años, con inteligencia artificial también y con todo lo que está pasando ahora, que también se hizo con San Martín, reconstruyeron el rostro de Güemes, basado en ese rostro de Esquiafino. Después hay otro retrato también de Güemes, que es de la muerte de Güemes justamente, y también el rostro que está ahí está basado en el rostro de Esquiafino, así que no sabemos muy bien qué tan lindo o feo era Güemes. Claro, pero lo que sí sabemos es qué es lo que hizo y es lo más importante, más allá de su cara, ¿qué hizo Güemes? Bueno, Güemes hay que ir muy atrás. Pensemos que él nace en Salta, en una familia de la aristocracia salteña, y lo mandan acá a Buenos Aires, al Colegio Real San Carlos, que hoy es el Nacional de Buenos Aires, a estudiar, ahí lo conoce a Belgrano, se hacen muy muy amigos, y justo coincide con las invasiones inglesas. Entonces Güemes, muy jovencito, o sea, pensemos que tendría menos de 15 años, va a participar en esa defensa de la Ciudad de Buenos Aires contra las invasiones inglesas. Después a los 14 vuelve a Salta ya para empezar su carrera militar, y él se va a quedar del lado, como en lo que vamos a llamar el campo, o sea, él se va a quedar con sus gauchos ahí, y es como el primero en escuchar a los gauchos, o sea, como qué necesitas, y a vos qué te parece, y si tuviésemos que defender la tierra, vos cómo lo harías, no poniéndose en una posición de superioridad frente al otro, sino como, bueno, a ver, contame vos. De líder. Claro, más como un líder. De hecho, Güemes es el primer gobernador de Salta elegido por casi el voto popular. O sea, en aquel momento, previo a la independencia, tenías que ser como designado por el gobierno de España y por el cabildo acá, y a Güemes medio que lo aguanta la población, es como, no, no, nosotros te queremos a vos porque vos sos un líder, o sea, ya eso es recontra revolucionario para la época. Y, bueno, después, Güemes va a armar su ejército de los famosos gauchos infernales, que acá por eso tenía mi ponchito rojo, ¿no?, que es característico de allá de Salta, o sea, caminás por Salta y están todos con su poncho rojo allá, y, bueno, arma el ejército de los gauchos infernales, y con eso va a defender la zona del norte contra los realistas. Por eso es que se forma ahí Güemes como la tercer pata en la guerra de la independencia. Ahí, mientras estabas hablando, tenemos en la pantalla a Güemes, hecho por inteligencia artificial, que era lo que mencionabas recién, basado en este artista que lo había pintado también, que se basó en pedazos de familiares, del rostro de familiares. Mati. Cata, además, lo que tiene Güemes es haber muerto, en este caso, en batalla, o en realidad fruto de una herida de una batalla. En realidad, Güemes muere por una traición. No, por la espalda lo mata. Claro, él estaba en su casa, ahí en Salta Capital, y sale, le dicen, tipo, mira, no salgas, medio como que se sabía que había un complot. Sale igual, está en la esquina donde le pegan el tiro, le pegan un tiro por la espalda, es un tiro a traición, y durante diez días Güemes va a estar agonizando esa herida, porque va a salir de Salta Capital y va a empezar todo un camino, es un camino de ascenso, saliendo de Salta Capital, que hoy se puede hacer en media horita de auto, pero bueno, en ese momento llevó a caballo y herido aproximadamente diez días, y va pasando por diferentes lugares, que era una casa de él, una chacra, una quinta, hasta que llega al medio de una especie de loma, que sería como en ese momento el medio de la nada, hoy se accede fácilmente, y ahí termina falleciendo Güemes de la herida. Hoy, donde falleció Güemes, hay una réplica del cuadro de la muerte de Güemes, hecho en una escultura de bronce muy linda, que se puede visitar, por eso digo, hoy es fácilmente accesible a ese lugar, en aquel momento fue como, me voy al medio de la nada, porque además está escapando de ese complot, o sea, me voy herido. Lo irónico de todo esto es que Güemes fallece, supuestamente porque él era tan amigo de Belgrano, que él le había mandado su médico personal a Belgrano para que lo cuide, Belgrano estaba muy enfermo, fallece un año antes Belgrano, pero digo, estaba muy enfermo, y Güemes le había mandado su médico para que lo cuidara, y el médico no llegó a tiempo. Se quedó sin médico. Claro, se quedó lejos. No llegó a Salta. Capaz que si el médico estaba, bueno, tal vez hubiesen tratado la herida de alguna manera, pero bueno, se le termina infectando, y bueno, fallece ahí en el medio de la nada. ¿Era joven? Era joven, sí, sí, tendría... 36, si no recuerdo mal. 36 años, sí, no llegaba a los 40, y bueno, su cuerpo descansa en la Catedral de Salta, justamente, en el Panteón de los Héroes. Cata, además, era un gran estratega, en función también de esto que vos contabas, de no ponerse en un pedestal y preguntarle a sus infernales, digamos, qué opinaban ellos, eran las estrategias con las que ellos podían después combatir contra los realistas y contra las invasiones que también provenían del Alto Perú. Claro, de hecho, lo que también tiene Güemes es que él y sus gauchos infernales conocían el territorio, que no es un territorio fácil. Claro. O sea, hoy hay rutitas, y vamos andando por Salta más fácilmente, pero en ese momento tenemos que pensarlo como nada, en medio de la nada, ¿no? Y con una vegetación y un montón de cosas que la hacen muy complicado. Entonces, ellos conocían eso con los ojos cerrados, o sea, se podían meter de noche, y por eso ellos podían, por eso eran los infernales, porque además atacaban en momentos en que los realistas no se lo esperaban, los realistas desconocían el territorio, y ellos, pero con los ojos vendados, podían ganar cualquier guerra, cualquier enfrentamiento. Por eso también, nada, es tan increíble la gestión de Güemes allá. Y el ícono que ahora, que forma parte de lo que hablábamos al principio del programa, Cata, es esto de que nosotros no lo vimos en la escuela, o si lo vimos estaba mencionado, en un apartado del libro, ¿y por qué ahora estos héroes nacionales empiezan a salir a la luz? ¿Por el revisionismo histórico? ¿Por qué fueron enterrados en su momento? ¿Porque se consideraron que no eran importantes para la historia? Claro, siempre hay que pensar en qué momento se escribe la historia y quién la escribe, ¿no? Y con qué objetivo. El caso de Güemes, que es un invisible de la historia durante mucho tiempo, tiene que ver con esto, con que es un personaje elegido por el pueblo. Entonces, muchas veces se escribió la historia siempre lo mismo, ¿no? Digo, en ese siglo XX tan militarizado, se escribe la historia como más controladita, como que no quiero que el pueblo tenga tanto poder, no me interesa que la gente sepa que puede tener poder, o puede elegir de repente. Entonces, se van como ocultando ciertos personajes. Incluso, de la mano de Güemes hay que rescatar a su hermana, Macacha, que también va a estar a su lado, gran estratega también Macacha. Y bueno, después Güemes le dice que cualquier cosa que pase se refugie, ¿no? Pero incluso Juan Azurruy está muy cerca, también de Güemes. O sea, estos personajes empiezan a aparecer ahora gracias a un revisionismo que nos hace visible otra historia y que cuando nosotros contamos una historia completa con todos los personajes, la construcción es diferente. Entonces, también construís un país en base a éxitos. O sea, si no, siempre estamos hablando de los fracasos. Y de los fracasos es muy fácil llevarnos a una construcción de qué país fracasado. Entonces, de repente, hablar de Güemes, que es un personaje que escuchó a sus gauchos, que los gauchos, aparte, representan a las clases populares, representan a los trabajadores del campo en ese momento, que fue una persona que conocía el territorio, que fue bancado por su ejército. Lo mismo pasó con San Martín. O sea, San Martín en un momento quiere renunciar y su propio ejército, ahí en Rancagua, le dice No, vamos a seguir y te vamos a bancar. Y esto de decir, bueno, vamos en contra de los realistas y también la valorización del norte, ¿no? Porque siempre hablamos de Buenos Aires y, sin embargo, toda esta guerra de independencia y todo el sostener esta situación sucede ahí en el norte, porque era hacia el Alto Perú, como bien decían recién, donde estaba el conclave realista. Así que, bueno, hay que rescatarlos. Mencionabas a Juana Zurdu y también la citábamos en el comienzo del programa, porque además también eran guerreros y ella una guerrera, descomunales, con estos métodos más fuera de lo que sería la formación clásica que había en ese momento. Y además, corregime, Cata, si no es así, en aquel momento toda la zona de influencia era lo que hoy es Salta, Jujuy y parte de Tarija, que es una ciudad que hoy corresponde a Bolivia. Exacto. De hecho, bueno, si vemos el acta de independencia, aparece Tarija y aparecen otros espacios, también otros territorios que hoy no pertenecen al territorio argentino. Pero sí es cierto, o sea, Juana Zurdu y es una heroína de nuestra independencia, de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y por eso digo que también está bueno recontar esta historia de otra forma, porque también, o sea, siempre como esta cosa del militar que estudió para ser militar y que se formó con el objetivo de... Y hoy esta gente, en realidad, salió a defender una idea, salió a defender un ideal y defender su propia vida, porque también nos cuentan la historia de las mujeres como siempre muy pasivamente, muy quietitas, y yo no me imagino mujeres quietitas siendo invadidas por los realistas. O sea, no se iban a quedar así sentaditas, tipo, no, mirá, yo estoy tomando mate, cuando venga mi marido charlamos. No. O sea, vienen los realistas, me están atacando, yo también agarro una espada y me defiendan. Y eran ideólogas también de muchas cosas. Claro, digo, y esos son estos personajes. Y se daban, no traían información, eran personajes muy, muy importantes. Por eso, pero digo, no quedarnos en ese lugar como que solamente hacían empanadas y pastelitos, que también, pero digo, también estaban del otro lado de la guerra. Y bueno, ya no olvidemos, bueno, ahora viene Belgrano, ¿no? Dentro de tres días, que Belgrano tiene a su capitana, a María Remedios del Valle, y que tiene ejércitos con mujeres que también defienden el éxodo pujeño. O sea, hay mujeres con armas en sus manos que defendieron la patria. Entonces, no olvidarse también de esos roles y de esas mujeres, que durante mucho tiempo fueron totalmente invisibles. Y saber nos da esas armas, obviamente, para poder entender la historia de nuestro país, que es cíclica, que a veces se va repitiendo, y que teniendo información uno puede ejercer su derecho como ciudadano a la hora del voto o a la hora de saber qué es lo que nos proponen políticos, por ejemplo, es muy importante. Así que, Cata, te agradecemos enormemente esta comunicación. Por favor. Y recuerden que un pueblo que no conoce su historia, como bien decís, está condenado a repetir sus errores. Entonces, siempre está bueno revisar el pasado. Tal cual, tal cual. Así que con vos, Cata, que es historiadora, ella nos ha ayudado a repasar un poquito y a refrescar quién fue Martín Miguel de Güemes en este lunes 17 de junio feriado. Cata Cabana, muchísimas gracias.